Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio, bienvenidos a los videos de noticias aquí de videojuegos y les tengo dos noticias y una es bastante triste y es Key Rational Games, los creadores de BioShot Infinite los creadores de BioShot piensan cerrar las puertas o más bien ya las cerraron, ya cerraron las puertas y bueno, parece ser y todo indica que ya no va a haber más juegos de BioShot estos juegos increíbles que tenían lo suyo, que eran con estilo propio ya no van a salir y qué triste noticia la verdad para el día de hoy no quería toparme con esto porque yo ya me había encariñado por el juego pero aún queda un DLC, va a salir un DLC el 25 de marzo como estaba previsto igualmente va a salir, así que bueno, si quieres más BioShot puedes comprarte este DLC porque posiblemente ya no vayan a salir ningún juego de BioShot así que les recomiendo comprarse ese DLC a los fans y qué triste porque muchos fans están bastante molestos con esta noticia pero bueno, ni modo que qué podemos hacer, los creadores son los que mandan así que bueno, algo pasaría que decidieron cerrar las puertas es que cada quien decidió agarrar su camino y bueno amigos, la segunda noticia es de Watch Dogs y es que Watch Dogs anunció que iba a contar con 100 a ver, déjenle o bien, déjenme permitan la siguiente noticia es de Watch Dogs y es que contará con más de 110 minutos de cinemáticas se les hace mucho o se les hace poquito comentan aquí, comenta, comenta qué te parece esto porque van a sacar bastantes cinemáticas parece, parece ser que van a sacar bastantes cinemáticas pero 110 minutos se te hace poco o se te hace mucho vamos a ver, vamos a ver qué tal está el Watch Dogs que mucha gente lo está esperando con las manos en la masa y bueno amigos, aquí está Ubisoft que es la que lo va a sacar así que bueno, 110 minutos de cinemáticas es lo que va a tener Watch Dogs ustedes qué opinan con respecto a eso comentan aquí y no se olviden de dónde escucharon esto dejen su me gusta al video y suscríbanse